¿Cuál es la función de los clubes sin campo? En Madrid hay más de una veintena de clubes sin campo. Nosotros, el club de gol Puerta del Sol, somos el de Canot. Llevamos 22 años, pero hay otros clubes como los Sultanes del Swing, el Foro 2000, Amigos del Orollo 19, así sucesivamente hasta una veintena. Y, bueno, pues lo que venimos haciendo es actividades deportivas relacionadas con el gol, es decir, organizar torneos para nuestros socios cada uno de los clubes. También la Federación de Gol de Madrid, a través del Comité de Independientes y Clubes sin Campo, suele organizar una liga de clubes sin campo todos los años y un torneo anual para los miembros de los distintos grupos de los que estamos hablando. El club de gol Puerta del Sol se creó en diciembre del 96 en una excursión en un autocar, un grupo de unas 40 personas a Santipetri, a Cádiz, y en el 97 se inscribió en el registro de la Comunidad de Madrid. Y desde entonces, pues venimos realizando actividades. Hoy, por ejemplo, al día de hoy tenemos 20, estamos celebrando el 22 circuito ordinario y estamos celebrando también el sexto circuito senior. El circuito ordinario suele costar de unas 10 pruebas, una mensual normalmente menos los meses de verano, y el circuito ese le jugamos en fin de semana, normalmente en sábados y domingos. Y el circuito senior lo celebramos entre semana, martes o miércoles. ¿Por qué? Pues porque el gran colectivo del club de gol Puerta del Sol somos miembros, son funcionarios. Yo soy esposo marido de funcionarios, mi compañera es funcionaria del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, aunque hay algunos socios que, además de familiares, se han admitido a lo largo del tiempo con amigos y con otras personas. Entonces, se trata de un club que tiene 160 socios al día de hoy, hemos llegado a pasar los 200 socios, al día de hoy tenemos 160 de socios, con una particularidad, que un centenar, 103 somos caballeros, hombres, y 67 son mujeres. Con lo cual, tenemos un colectivo que nos permite los viajes de fin de semana. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos el séptimo torneo del Puerta del Sol del circuito ordinario en León, y nos desplazamos a León, 40 personas. El día 24 de marzo habíamos tenido el séptimo torneo en Cabanillas, otras 30 personas, que fuimos a jugar. Nuestra característica, ¿cuál es? Pues jugar, comer y viajar. Es decir, nos gustan todos los torneos, además de jugar, si jugamos por la mañana es comida y si jugamos por la tarde es cena. Y al mismo tiempo hacemos viajes. Entonces, el Puente de la Constitución lo utilizamos normalmente, habida cuenta que hay muchos miembros del club que están en activo todavía, son funcionarios del ayuntamiento, pues los viajes los hacemos en puentes y en fines de semana. Y es característica también la utilización de las dos fiestas locales de Madrid, la de la Lurdena y la de San Isidro, que solemos ir a Lerma y a Naturavila a celebrar los torneos. Vale, y cuéntanos un poco, aparte de que eso que jugar, comer y viajar, que es un plan que a todo el mundo le apetece, ¿qué ventajas puede tener alguien que esté viendo este vídeo y que diga, pues me apetece, no soy de ningún club, pues animarle a que participe en un club sin campo? Nosotros, las ventajas, pues nosotros con una cómoda, una sencilla participación, es decir, tenemos una cuota anual, no es muy alta, son 80 euros al año, que pagamos cada uno de los socios. Y con estos 80 euros al año, más toda la generación que nos movemos los torneos, movemos al cabo del año alrededor de 70.000 euros en el Puerta del Sol. ¿Qué hacemos? Pues estos viajes y nos permite, pues, relacionarse, nos permite la comida, nos permite los viajes. Lógicamente, este viaje a León, pues hemos estado visitando la catedral, los edificios más importantes y también el barrio húmedo, el barrio romántico, tomando las bebidas. Se aprovecha, pues, para hacer la amistad, la buena relación. Al ser un club que la mayoría, al resto, un poco en separación o en diferencia con el resto de los clubs sin campo, que suelen ser más de hombres solamente y que suelen jugar normalmente los fines de semana, nosotros, al tener una gran participación de mujeres, que muchos vamos las parejas y hace asequible, juega la pareja, hace asequible jugar y viajar y divertirse. Para un club sin campo, pues, hombre, no tienes que pagar las cuotas ni los ingresos de las acciones o las participaciones que tienes que hacer en los clubs grandes y luego, claro, el mantenimiento tampoco lo tienes que pagar, con lo cual, pues, oye, te permite una ventaja de tener un grupo razonable. Hacemos torneos de 60, 70 personas que, para un campo, pues, nos permite la flexibilidad de, sin cerrar el campo, poder jugar allí el torneo. Por ejemplo, el día 27 tenemos el torneo en el Robledal a las 3 de la tarde a tiro. Entonces, tendremos un picnic para empezar y luego después una cena y en la cena, pues, hay entrega de premios, hay sorteo de regalos. Es decir, en definitiva, lo que fomentamos es la camaradería, la solidaridad, el compañerismo, los viajes. Muchas veces se comparten el viaje en automóvil para ir a un sitio, ir a otro. Otras veces, pues, se hacen cenas, aparte de la cena de entrega de premios o de la comida de entrega de premios, visitas culturales, y entonces, pues, esto nos permite hacer todo este tipo de actividades. También otras actividades que tenemos, tenemos algunos, un torneo estatuido, instituido todos los años, que es el torneo de parejas, que le hacemos normalmente en el verano. Tenemos un torneo de pitch and path, también, y algunas veces hemos hecho torneos de mass play. Tenemos también una página web, en la página web es la que sirve, como casi todos los clubs estos sin campo que hablábamos al principio, sirve de relación, porque, lógicamente, no tenemos sede social, somos un club virtual, y entonces nos relacionamos por correo electrónico, por la página web. En la página web publicamos los resultados, publicamos las convocatorias, el calendario, las fotografías, los premiados, incluso hacemos, pues, unas breves crónicas que relatan, pues, qué es lo que ha pasado, anécdotas curiosas, circunstancias, y entonces, pues, en definitiva, lo que fomenta estos clubs sin campo es la interrelación, la buena relación, la amistad. En nuestro caso, pues, es los amigos, somos todos amigos funcionarios y cónyuges de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. En otro caso, pues, los de la Sierra Norte, son gente que vive por la Sierra Norte. Los de amigos, los de Arganda, pues, la gente que vive por Arganda y que hacen unas actividades parecidas a nosotros. En algún momento, incluso, hemos celebrado torneos cuadrangulares, entre, nos hemos reunido cuatro clubs, y hemos dicho, vamos a presentar diez jugadores de cada equipo y un día concreto, y lo que pasa que, claro, debido a las peculiaridades de cada club y de las circunstancias del juego, pues, hay que aunar el buscar una fecha, un sábado, un domingo, un día concreto, hay que ver la disponibilidad de los socios, hay que ver también la disponibilidad de los campos. Los campos, lógicamente, pues, tienen sus socios y los fines de semana lo tienen mucho más dificultoso el acceso que en otros días. Y, bueno, nos hablabas de esa camaradería, también entre propios clubes, pero a mí me han dicho que en la Liga de Clubes sin Campo hay bastante rivalidad. Cuéntanos un poco, hablamos un poco de esa Liga. La Liga de Clubes sin Campo, nosotros hemos participado como Puerta del Sol, no sé si en las dos primeras o en las tres primeras, lo que pasa que en la Liga de Clubes sin Campo existe, efectivamente, como bien dices, es una importante rivalidad, debido a que la modalidad de juego, hay varias tipologías dentro de los que permiten las reglas de las normas de juego, y hay mucha competitividad. Entonces, nosotros éramos normalmente el club que aportábamos mujeres. En general, si vemos la lista de los participantes en los torneos de la Liga de Clubes sin Campo, pues, ahí no se ven escasas mujeres. De un centenar de participantes de cada torneo, pues, muy pocas mujeres. Entonces, nosotros somos menos competitivos. Estamos más por la difusión y la propagación y el desarrollo del gol y de la amistad y la interrelación, más que de la competitividad pura y dura. Entendemos, no es ni malo ni bueno, es distinto. Es decir, cada uno de los clubes adopta sus posiciones. Entonces, yo entiendo que clubes como los Sultanes o como Foro 2000, pues, sean muy competitivos si quieran ganar la Liga. Y entonces, pues, se esfuercen por hacerlo así y lleven los mejores jugadores, incluso con hándicaps muy bajos. Nosotros, pues, tenemos lo que tenemos, nuestro colectivo, y entonces preferimos no jugar la Liga, pero sí solemos asistir a todos los años, que en septiembre, en octubre, se organiza por parte del comité un torneo de clubes sin campo. Y a ese sí asistimos porque entendemos que es otro planteamiento. Participamos todos, nos relacionamos, y al mismo tiempo, pues, cada uno de los clubes lleva un regalo para el resto de los asistentes. Luego hay una comida. Entonces, en los últimos años se ha celebrado en el Enzín. Y, bueno, pues, es un sitio, es un día muy bueno para intercambiar, para relacionar y para desarrollar, sin dejar al margen la rivalidad. Y háblanos un poco de, entre la federación, los clubes sin campo, el comité del que nos hablabas, ¿cuáles crees que son los siguientes pasos para seguir promocionando el golf y para hacer que más gente se meta y que, al fin y al cabo, que tengamos los campos llenos, que es lo que todos queremos? Sí, efectivamente, la verdad es que la federación, a través del comité de independientes, está desarrollando unos torneos absolutos para amateurs de este circuito nuevo que sustituye a los circuitos anteriores y está teniendo muy buena participación. Paralelamente, el comité del Pichampat está haciendo también actividades en este sentido. De hecho, hoy mismo se está jugando una liga de club, esto con campo, de los clubes de campo de Pichampat de Madrid, en el centro, en el club de campo Villa de Madrid. Entonces, la federación, a través del comité de independientes y clubes sin campo, está fomentando. El comité de Pichampat, a través de torneos que tiene de iniciación y distintos torneos de parejas, individuales, de senior, participa en la difusión del gol y el fomento y la promoción del gol entre todos los aficionados de Madrid. Lógicamente, Madrid, como sabes, es una de las comunidades que no hemos decrecido, sino que hemos aumentado, aunque escasamente, las licencias en el año pasado. Entonces, pues, estamos trabajando en los distintos comités, desde el comité de Pichampat, desde el comité femenino, desde el masculino, desde el comité de independientes, en fomentar el desarrollo del gole en la Comunidad de Madrid. Vale, y ya para terminar, cuéntanos, no sé si dentro del club tenéis algún tipo de regalo. Ayer hablábamos sobre el tema de los hoyos en uno, en los torneos. No sé si tenéis alguna tradición o algo así que se deba cumplir, ya sea para los que entran, para los que hacen hoyo en uno, para esas tradiciones curiosas que seguro que alguna hay en el... Nosotros, en el Puerta del Sol, lo que tenemos desde hace bastantes años instituido es el sorteo de un jamón en cada torneo. Con lo cual, al final, pues, oye, vas a León, hace frío, nos nevó, granizó, disfrutamos del entorno dentro de los restaurantes y de los bares cerrados, pero al final, pues, el ganador se llevó un premio, que normalmente los premios del Puerta del Sol lo que hacemos son unos cheques regalos de unos grandes almacenes que permiten utilizarlo en material deportivo o en otras cosas a elección del ganador. Pero luego, lo más ansiado, más que la tarjeta de regalo, es el jamón. Entonces, todos los meses, pues, un sorteo de un jamón es muy agraciado. Nosotros no tenemos hoyo en uno, lo que sí tenemos establecido también en cada torneo, solemos establecer el mejor approach, tanto femenino como masculino. No, algunas veces sí, en función del campo en el que jugamos el drive más largo. Pero, vamos, el que tiene establecido claramente el premio en hoyo en uno es el comité de Pichampa, que a través de una empresa de vinos, que Vinos habla de unos vinos extremeños, nos patrocina el hoyo en uno. Ayer mismo, en Villa del Escorial, hubo un jugador que hizo hoyo en uno y este, en la final de entrega de premios, recibirá un botellón de vino habla. Pero esto es el comité de Pichampa de la Federación. En el club de Gol Puerta del Sol, ya digo que la característica es el jamón, que esto, pues, hombre, un jamón es bueno, es ibérico, y entonces, pues, es uno de los regalos más preciados, más que el cheque propiamente dicho. Muy bien, Juan Manuel, pues, muchísimas gracias por habernos explicado todo tan bien y, nada, seguir promocionando el golf y que siga muchos años el club. Muchas gracias a vosotros.